Volvemos a las calles de Barcelona. Hoy nos encontramos en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Una obra magnífica, el Palau de la Música, realizado por el arquitecto modernista Luis Dumenek y Montaner. En este video vamos a hablar un poco sobre la vida del arquitecto, sobre el Palau como tal, pero queremos sobre todo explicar por qué nos quedaron estas imágenes tan impactantes del Palau. Es decir, vamos a explicar por qué en un momento de la historia el auditorio estuvo lleno de esvásticas y aquí se celebraron entonces homenajes al nazismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, empezando este video vamos a hablar un poco de la biografía de Luis Dumenek y Montaner, que generalmente no hacemos esto, no hablamos de las biografías, pero en este caso yo creo que es necesario, primero porque Dumenek es un arquitecto excepcional y segundo, pues este señor tiene un problema y es que él va a desarrollar su vida y su obra al mismo tiempo que Antonio Gaudí. Por lo tanto, pues al final, bueno, Gaudí termina un poco como monopolizando todo este tema y bueno, parece que aquí en Barcelona pues como que no hubiera más arquitectos. Luis Dumenek y Montaner es un arquitecto modernista catalán, que bueno, en este canal ya hemos hablado bastante sobre este estilo arquitectónico muy característico de Barcelona, que se dio principalmente a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Nació en 1850, es en una familia muy acomodada de la ciudad. En cuanto a su formación, estudió primero ciencias físico-matemáticas, pero luego ya entró en la carrera de arquitectura. De su larga trayectoria se recuerda, sobre todo, edificios como el desaparecido Hotel Internacional y el Castel dels Tres Dragons. Ambos realizados durante la Exposición Internacional de 1888, que bueno, parece ser que va a ser en este evento tan importante que la carrera de Dumenek pues se va como a consolidar. Pero luego tenemos muchas casas muy reconocidas, entre ellas también la Yeo Morera, que es una casa sobre la que hemos hablado en este canal. Entrando un poco más en detalles de la vida de Dumenek, encontramos que este señor al final no se va a limitar únicamente a la arquitectura. De hecho, tiene una vida muy interesante, va a ser un hombre sumamente moderno y erudito. De hecho, escribió numerosos trabajos de carácter teórico e histórico. Fue un gran académico, pero luego encontramos también que, bueno, es muy interesante, pero este señor también participó bastante, no solo en la política de la ciudad, sino a nivel de España. De hecho, este señor fue fundador de la Lliga Regionalista, que se va a convertir en una de las fuerzas políticas principales en Barcelona. Y luego también fue un impulsor del catalanismo, que bueno, para resumirlo bastante, el catalanismo fue un movimiento que empezó siendo cultural, pero luego se convirtió en un movimiento político en el cual se quería reivindicar y sobre todo, pues un poco defender lo que eran las tradiciones, la lengua y la cultura catalana. De hecho, en 1901 llegó a ser diputado de las Cortes Españolas, aunque luego va a tener un par de desacuerdos con otros políticos y bueno, por esto pues se termina alejando de la política y vuelve más a su faceta de académico y de arquitecto. Sería justamente en esta última etapa, cuando Duménez ya tiene alrededor de unos 60 años y está pues en este momento de plenitud en su carrera, cuando construya las dos obras más reconocidas de este arquitecto, que son el Hospital de San Pau y el Palau de la Música. Ambas obras son verdaderamente sublimes, de hecho esperamos pronto poder hacer un vídeo sobre el Hospital de San Pau, porque ya que hablamos entonces un poco de la vida de Duménez, pues vamos a hablar ahora sí del Palau de la Música. El Palau de la Música El Palau de la Música es un auditorio cintuado en la calle San Pérez Mesal, en la zona de La Ribera de Barcelona. Su construcción se llevó a cabo entre 1905 y 1908 y las obras se hicieron sobre un antiguo convento de San Francisco, que bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero casi todo se hizo sobre antiguos conventos. El auditorio fue encargado por los músicos Luis Milet y Amadeo Vives, fundadores del Orfeo Catalán, que es una sociedad coral fundada en 1891. Y la obra fue entonces encargada a nuestro arquitecto Luis Domenici Montaner, que como vimos en los datos de su biografía, pues era como el arquitecto más adecuado, primero por su compromiso con el movimiento catalanista, y segundo, pues porque era una persona sumamente conocedora de la cultura catalana, que al final, pues todos estos elementos se tenían que ver de alguna forma reflejados en el edificio. Y bueno, la verdad es que Domenici hizo un trabajo maravilloso, ya lo dijimos antes, pero este edificio hace parte de su momento de plenitud artística. Siempre se destaca cómo logra combinar la racionalidad estructural del edificio, que ya más adelante veremos todos los recursos arquitectónicos que utiliza, pero combina todos estos elementos con la decoración y los ornamentos propios del modernismo. Que es muy curioso en realidad, porque la mayoría de materiales que se utilizaron aquí son materiales que podríamos considerar como pobres, pero que logran dar como un efecto de lujo y suntuosidad único. Aún así, teniendo en cuenta todos estos detalles, el Palau tiene básicamente dos problemáticas, y uno es que está construido en una parte de la ciudad, la zona antigua, donde las calles son bastante estrechas, por lo que no tenemos un espacio realmente para apreciar y disfrutar la fachada del edificio. Sobre todo, esta parte del edificio, pues donde tenemos esto como si fuera una proa de un barco, pero que en realidad es un gran conjunto escultórico, llamado La Canción Popular, donde están representados varios miembros de la sociedad catalana. Pero bueno, el caso es que esto dificulta bastante su visualización, además es imposible tomarle una foto decente al edificio. Entonces, tiene este problema, y otro problema que tiene es que yo creo que en realidad muchas personas a veces pasan por esta calle, sobre todo por la de allá, que lo recibe una fachada como más tosca de ladrillo, y yo creo que realmente la gente no se alcanza a imaginar la verdadera joya arquitectónica que encontramos en su interior. Esto parece como una especie de catedral gótica catalana, donde lo más bonito está entonces en el interior del edificio. Entonces, vamos a dar aquí algunos highlights sobre el edificio, y vamos a empezar entonces hablando de estos recursos arquitectónicos que utilizó Dumenech, ya que ideó una innovadora estructura de hierro, que por un lado soporta todo el peso de la construcción, y por otro lado, más importante, permite que el interior sea un espacio totalmente diáfano, libre. De hecho, la sala de conciertos tiene a ambos lados unas vidrieras que van casi del suelo al techo, las cuales están totalmente decoradas, son muy coloridas, pero que permiten justamente que el interior del edificio esté totalmente iluminado con luz natural. Pero, si estamos ya en el tema de las vidrieras, yo creo que, sin lugar a dudas, el elemento que más llama la atención es esta gran claraboya que representa un sol en forma de esfera invertida, que tiene además una gama de colores que van desde los tonos dorados del centro, pero luego las vidrieras despliegan una gama de azules, verdes, rosados, y que finaliza con una serie de rostros femeninos, que bueno, personalmente, yo creo que es lo más bonito del Palau, pues yo nunca había visto nada así en mi vida, así que, bueno, mis felicitaciones al arquitecto, no, no es un arquitecto, al vidriero que se llama Anthony Rigal y Blanche, porque, bueno, hizo un trabajo maravilloso. Luego tenemos el escenario, que es otro de los grandes atractivos, no tan atractivo como la claraboya. Aquí tenemos un par de conjuntos escultóricos muy interesantes, alegorías de la música clásica a compositores, e incluso de un costado emerge una gran cabalgata de las Valkirias. Parece que uno de los fundadores del Orfeo, Millet, era pues un gran admirador de Wagner, que bueno, hay incluso personas que dicen que todo el Palau es como un gran homenaje a este compositor y a la simbología alemana. Pero bueno, siendo sinceros, el Palau está lleno de elementos, de detalles, también tenemos que reconocer que hay un par de cosas que parecen un poco exageradas, pero bueno, no vamos a alcanzar a ahorcar todos los elementos porque sería un video larguísimo y sobre todo porque queremos invitarlos a que vengan y conozcan el Palau y ni siquiera no que vengan pues a una visita guiada, no, que vengan a un concierto de música, que vengan a escuchar las piezas de Wagner, Beethoven, Tchaikovsky, en todo caso, que disfruten esta obra magnífica con sus propios ojos. El Palau de la Música es básicamente una obra de arte total, tiene los elementos estructurales, los ornamentales, la música, es una síntesis de todas las artes al servicio de la forma arquitectónica, por lo tanto, pues vale la pena de que vean esto con sus propios ojos. Vamos entonces a la parte final del video donde ya explicamos por fin todas estas imágenes tan curiosas que nos quedaron de la Segunda Guerra Mundial. El Palau se inaugura en 1908 y se convirtió en uno de los auditorios más importantes de la ciudad donde se realizaban pues conciertos de música instrumental, se hacían también los conciertos del Orfeo catalán y también pues se desarrollaron algunos otros eventos culturales como podían ser obras de teatro, pero también se llevaron a cabo algunos eventos políticos. que es un poco como vimos en la biografía de Duménec que no fueron solamente las cuestiones arquitectónicas y académicas, sino que en algunos momentos el Palau pues también tuvo una estrecha relación con la política de la ciudad. Además, muchos de sus promotores pues pertenecían a todos estos círculos industriales de la burguesía catalana y algunos de ellos y algunos de ellos como Duménec pues hacían parte, por ejemplo, de la giga regionalista. Y en este apartado de eventos políticos hemos tenido varios en el Palau, que esto va dependiendo un poco del contexto o de la época, pero al final elegimos justamente este suceso en particular porque, bueno, siendo sinceros, es bastante impactante esta imagen de ver el Palau pues lleno de esvásticas. Entonces, ya en esta parte final del video vamos a explicar un poco esta escena, cómo se desarrolló, que por cierto, para esta última parte del video nos basamos en un libro muy interesante que les recomendamos que se llama Nazis en Barcelona que, bueno, abordan muy bien todo este tema. Además, tiene un par de imágenes bien interesantes sobre este periodo. Y, bueno, primero que todo vamos a poner un poco de contexto porque estas imágenes que vamos a mostrar tuvieron lugar más o menos de 1940 a 1943 que es justamente una época en que, bueno, acaba de terminar la guerra civil española, empieza la dictadura de Franco, tenemos una crisis económica muy importante en España mientras que en el resto de Europa pues está teniendo lugar la Segunda Guerra Mundial que, bueno, es una época como complicada que si en algún momento se inventan una máquina del tiempo nunca nadie va a decir cómo vamos a 1940 y menos en el contexto pues español. a pesar de que en teoría España va a tomar una posición neutral durante la guerra pues para nadie es un secreto que, pues el régimen, la dictadura de Franco pues tenía muchas afinidades con la Alemania nazi y la Italia fascista de esta época. Y es que hoy en día esta alianza nos puede parecer una locura pero es que tengamos en cuenta que muy al comienzo de la Segunda Guerra Mundial había sectores en la sociedad que, bueno, podían no poner en duda pues la legitimidad por ejemplo de Alemania o por lo menos no ponían en duda el poder que estaba ganando en esta época. Incluso pensaban que se estaba asistiendo al nacimiento de una nueva hegemonía europea donde las viejas potencias Francia y Gran Bretaña estaban perdiendo todo su poder. En cambio, pues ahora era como el turno de estas potencias emergentes como era el caso de Alemania, Italia y España. Aunque evidentemente pues habían unos sectores de la sociedad que estaban totalmente aterrados con estas alianzas pero pues en el caso de España pues no dudaron pues alinearse con el caballo ganador o con lo que ellos pensaban iba a ser el caballo ganador. Incluso si entramos un poco más en detalles vamos a ver que esta alianza con el eje de Roma-Berlín por un lado pues era oportunista por otro lado pues evidentemente tenía una afinidad política pero también lo podemos entender como una pequeña deuda que le tenía el régimen franquista a estas potencias ya que para nadie es un secreto que durante la guerra civil española el apoyo de estas potencias fue fundamental para que el bando sublevado pudiera ganar la guerra. Es por este motivo que ya desde 1939 nomás acabada la guerra tenemos presencia de ciertos personajes de estos regímenes en la ciudad en el espacio público un poco discretas al comienzo pero poco a poco van ganando así como confianza y por eso pues ya teníamos como grandes homenajes visitas diplomáticas y algunos eventos culturales todo eso pues con la aprobación y la colaboración de las autoridades españolas de la época. Luego en el caso de Barcelona pues este tema es muy interesante porque pues dentro de la propaganda franquista de la época era muy importante pues un poco de cara a la galería mostrar a Barcelona que bueno durante la guerra pues había sido como esta ciudad republicana cuna de los movimientos obreros pues como Barcelona ahora estaba casi que rendida al fascismo europeo por este motivo Barcelona pues estuvo casi siempre incluida en estos itinerarios de visitas. Entonces la primera gran recepción internacional en el caso de Barcelona se trató del yerno de Benito Mussolini que se llama Gialeazzo Chiano en julio de 1939 que parece ser que este personaje vino a la ciudad para tratar de concretar pues la entrada de España en la segunda guerra mundial cosa que nunca se llevó a cabo por cierto pero bueno fue recibido con todos los honores incluso hizo como un paseo en un coche descapotable por la ciudad según la prensa de la época su visita fue recibida por una gran multitud de personas se trató de un acontecimiento apoteósico pero la cosa no se quedó solamente en la visita del yerno del Duce sino que luego vamos a ver que en octubre de 1940 vino pues nada más y nada menos que Heinrich Himmler Reich Führer de Alemania el jefe de las SS o sea bueno básicamente uno de los hombres más poderosos en el régimen de Hitler este señor vino entonces a Barcelona como parte pues de estos actos de propaganda aunque bueno la verdad es que hay como bastante especulaciones en torno a la visita de este señor porque bueno él estuvo en la ciudad participó de unos actos unas comidas pero luego hizo una visita en Montserrat que se dice pues que durante esta visita él quería como comprobar que esta montaña era el Monsalvat de las leyendas artúricas donde supuestamente se encuentra pues el santo grial de Jesús de hecho de la visita al monasterio quedó una imagen muy inquietante de Himmler junto a la moreneta que es el símbolo del monasterio pero luego se dice también que le llamó mucho la atención como unos esqueletos bueno unos restos visigodos porque tengamos en cuenta que en esta época los nazis pues estaban haciendo como estas investigaciones científicas que iban a supuestamente sustentar todas sus teorías raciales pero bueno como dijimos pues en esta visita hay como muchas especulaciones pero en definitiva fue la visita más importante pero también fue la última visita de esta jerarquía después de 1940 y hasta 1943 a Barcelona van a seguir viniendo algunos representantes oficiales pero a partir de aquí se van a limitar casi que exclusivamente a las visitas de las juventudes hitlerianas que bueno no las vamos a nombrar todas pero fueron alrededor de una visita por delegación al año estas imágenes que tenemos en el Palau fueron justamente durante una de estas visitas se trató de un grupo formado por 52 miembros del coro que actuaba en Radio Berlín la emisora oficial del Tercer Reich por lo tanto pues vinieron pues como un acto de propaganda pero también a realizar un concierto nuevamente un punto obligado durante la visita fue Monserrat que bueno no sé al final qué obsesión tenían con esta montaña y luego estuvieron también en la diputación y en el ayuntamiento pero pues su actuación más importante fue en el Palau de la Música el 10 de noviembre de 1943 según el diario La Vanguardia constituyeron un magnífico conjunto y una admirable interpretación de las obras que componían el programa siendo largamente evasionados por el numerosísimo público que llenaba por completo el local que bueno ya saben que los periódicos a veces están un poco para esto pero si se fijan en la fecha estamos en 1943 en esta época pues la verdad es que las cosas a los nazis no les estaban yendo muy bien ha quedado un poco lejos esta imagen de Hitler triunfal entrando por los campos eliseos en París ahora la imagen que tenemos es la de Hitler totalmente derrotado durante la operación Barbarroja en tierra soviética ya empiezan a desembarcar también las primeras tropas aliadas en Europa y en el caso de Italia pues bueno lo de Italia es mejor no nombrarlo ya la guerra estaba finalizando aún así la delegación pues fue recibida con todos los honores y fue justo de este evento que nos quedaron pues estas imágenes tan inquietantes del Palau que luego la verdad hubieron un par de eventos más que hacían parte de las celebraciones que en esta época sobre todo la comunidad alemana de Barcelona estaba celebrando como el cumpleaños de Hitler o el día de la celebración de la cosecha y por eso es que en realidad pues hay varias imágenes del Palau lleno de esvásticas de saludos nazis y de retratos de Hitler y bueno ya para ir concluyendo pues se pueden imaginar cómo termina esta historia porque bueno ya en 1945 la guerra pues estaba totalmente definida incluso Hitler y Mussolini ya estaban muertos y muchos de estos sectores de la sociedad todos estos régimenes que se habían alineado con los totalitarismos europeos de la época pues empezaron como a desligarse borrón y cuenta nueva como si aquí no hubiera pasado nada y este es entonces el caso de España y si seguimos avanzando en la historia vamos a ver que incluso un punto en el que bueno esto fue en 1960 que fueron conocidos como los Feds del Palau que fueron ya un momento en el que se repudió totalmente la figura del dictador aquí mismo en el Palau pero bueno esta ya será otra historia este video ha quedado un poco largo pero bueno queríamos abordar todas estas temáticas porque bueno nos parecían muy interesantes estas imágenes que habíamos visto del Palau y queríamos un poco como explicar todo el contexto ya saben muy importante que dejen su like que dejen los comentarios esto sobre todo nos ayuda para posicionar muy bien el video por la cuestión de los algoritmos de YouTube entonces de verdad que nos ayuda mucho con esto y si eres una persona que está viendo este video por primera vez y te gustó pues suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido esto es todo adiós y 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